La gente que nos acompaña en esta tarde, vamos a elevar una vez más la plegaria al Dios todopoderoso, creador del cielo de la tierra, la motivación que nunca debe faltar por muy humilde que sea un caribeo. Señoras y señores, los quinetes, los quinetes hoy cabalgan por divertirnos, los quinetes arriesgan la vida, los quinetes desafían el peligro y rindan a la muerte. Voy a pedirle de todo corazón al público que hoy nos honra con su presencia, la persona que porte un sombrerito, una gorrita, se descubre de la manera más respetuosa para llevar una plegaria más a estos hombres valientes, a estos hombres que arriesgan. Señor, tú que fuiste el quinete del apocalipsis en esta vida, vida que tú quieres que vivamos, con el único fin de ganarnos el van de cada día y divertir a tus hijos. Sale la diana, ahí está muchachos. Venga el aplauso para ganaderos y quinetes, ¿dónde está el aplauso? Viene la palmita de la mixteca, la mitad de la mixteca, vamos a irnos, sí señor, usted me dice cuándo, muchacho, ya está listo el toro, ya está listo el hombre, vamos a irnos, por supuesto, usted no pierda la vista y detalle lo que pase, vamos a irnos en el primer, en el primer sitio, ahí está el hombre, lo está viendo. La palmita, la mitad de la mixteca, le cae, le avienta la pierna pesada, ¡tá va, se fue y se fue! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! ¡Gracias, muchachos, en serio! ¡Venga el aplauso, venga el aplauso! ¡Hijo de ti, al casillero número uno, ya se fue! ¡Se ha quemado el primer cartucho, por supuesto! ¡Habla música, maestro! Los niños que el día de hoy están encantados, y por supuesto, la gente bonita, allá hasta allá arriba, allá la familia, toda la gente de allá del cerro, a ver, la mano derecha arriba, la mano derecha arriba, ¡eso! ¡Qué bonito, qué bonito, son los calzones de mi abuelito! Bueno, la verdad que estamos encantados, ya va para afuera, ¡eso, ya salió chaparro, pero picoso ese toro, de veras, eh! Bueno, vamos a darle un regalo, y el día de hoy estamos encantados, de dar un, ¡es más, dame un regalo! Amigo, amigo cocotazo, aquí, pásame la maleta, un regalo, porque voy a dar regalo para los niños, aquí nada más. ¡Vamos a ver, rápidamente, es lo que preparan! ¡20 pesos, no lo voy a vender, he regalado! ¡La primera niña bonita, rápido! ¡Eso, chico! ¡Sin medida de inclemencia, vamos a la jugada! ¡Todo listo, todo preparado! ¡Oriundo! ¡De la tierra de la chilena, solteca, muchachos! ¡Todo listo, todo listo, todo preparado, muchachos! ¡El pequeño de sola, se llama cara de niño! ¡Eh! ¡10 centavos, vieja, macizón! ¡Sale los toros del Rancho Echidor! ¡Vaya, señoras y señores, vamos a ver, rápidamente, por aquí, de este lado! ¡Vaya, vayas, qué pasa, qué sucede, qué controla! ¡Y a macar a los niños, ya está listo, puertas, cabrones! ¡Todo listo, marcito, reparo! ¡Y aquí está, caramba, mamá, ay! ¡Vaya, vayas, vayas! ¡El tono se entiende la vuelta, más siquiera! ¡Bien sentado! ¡Ahí está, el viejo de sola! ¡Vaya, vayas, vayas, vayas! ¡Sáquenme lo que traigan, sáquenme lo que traigan, muchachos! ¡Muévanos, pequeño, marido! ¡Venos, ahí está, muchachos! ¡Vámonos, vámonos con el asco! ¡Vámonos con el asco! ¡Vámonos, asegurando, vámonos, asegurando, vámonos, asegurando! ¡Vámonos, reteniendo, puertas, muchachos! ¡Vayas, vayas, vayas, vayas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Santo Remedio! ¡Santo Remedio! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!